Hola botineros, ¿cómo están? Ricardo Centurión fue internado por fuertes dolores abdominales y los estudios determinaron que padece un cuadro de apendicitis aguda, por lo que ya fue operado y todo salió ok. En poco más de un mes podría entrenarse con normalidad con el plantel de Racing. El presidente de Racing, Víctor Blanco, dio precisiones sobre los posibles refuerzos a los que apunta el equipo. El volante que queremos es Musto, afirmó y después añadió que es cierto que Koudet quiera a Mauro Zárate para reemplazar a Lautaro, aunque es muy complicado. Gustavo Bou no es prioridad, finalizó. Hablando de Zárate, Beto Jaqué, socio de Rolando Zárate en la representación, contó, sé que Blanco llamó a Roli por Mauro, pero se va a quedar en Vélez. Por intuición, en Argentina, Zárate va a jugar solamente en Vélez, dijo. Lautaro Martínez está muy ilusionado con la posibilidad de jugar junto a Mauro Riccardi en Inter. Vi que publicó un mensaje para mí en Instagram y se lo agradecí. Fue algo que me motivó mucho cuando vino el director deportivo del Inter. Con Mauro somos complementarios y la idea es que yo juegue junto con él. Podemos hacer una buena dupla de ataques, señaló Teis Sports. La Copa Libertadores ya tiene las fechas y horarios confirmados para disputar los octavos de final. River vs Racing se llevará a cabo el jueves 9 de agosto desde las 19.30 en el Cilindro de Avellaneda. Boca, por su parte, enfrentará a Libertad de Paraguay el miércoles 8 de agosto en la Bombonera desde las 19.30. La revancha del Millo y la Academia será el 29 de agosto en el Estadio Monumental y el de los paraguayos con los Eneises el jueves 30 a las 19.30. En tanto, la Copa Sudamericana también confirmó su calendario. La ida de Lanús Junior será el 17 de julio a las 21.45. Defensa y Justicia enfrentará al Nacional el 18 de julio a las 19.30. Banfield visitará a Boston River el 25 a las 21.45. San Lorenzo recibirá a Deportes Temuco el 26 de julio a las 21.45. Y San Pablo recibirá a Colón el 2 de agosto a las 19.30. Por las amenazas y la polémica que se armó desde Palestina, no se disputará finalmente el amistoso entre la selección argentina e Israel. San Paoli buscaría jugar un partido en Barcelona y desde ahí viajar directamente a Rusia. Cristian Ansaldi habló de la imagen que generó tanto revuelo y trató de ponerle paños fríos al asunto. Pido disculpas a los que les molestó. Fue doloroso ver con la maldad con que la gente habla. El que sacó la foto fue mi hijo Mikael, de 5 años. La gente habla de cosas que no tienen sentido. Pido disculpas. No lo hice con esa intención, afirmó. Según afirman medios como Radio Continental o Taze Sports, Lionel Messi le pidió a Cristian Pavón al Barcelona. Dicen que quedó impresionado con su velocidad, su capacidad física y su poder de fuego en los últimos metros. Y es más, en las próximas horas habría una reunión entre los dirigentes catalanes y el representante Fernando Hidalgo. Los 36 millones de dólares no serían un problema en esta posible negociación. ¿Ustedes creen que será verdad o es solo un rumor? Justamente, Ángel Di María elogió el presente del jugador de Boca. Creo que es un jugador que tiene un potencial impresionante. Está pasando por un buen momento. Hizo un gran año en Boca y creo que seguramente va a ser difícil poder seguir teniéndolo en Boca. Creo que es complicado no poder vender un jugador así. Creo que cualquier club de Europa va a querer tenerlo a él y seguramente después este mundial mucho más. Creo que tiene mucho potencial para seguir creciendo. Es muy joven y creo que va a tener mucho para dar. Medios portugueses dan por hecho que en las próximas horas, Marcos Acuña rescindirá su contrato con Sporting de Lisboa a raíz de los actos de violencia sufrido por parte de la barra del club. Según esta versión, la noticia será oficial en las próximas horas. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!